Muchas gracias, en principio, a todos ustedes por su asistencia hoy, en este día tampoco válido para salir a pasear y para disfrutar de la mañana del domingo. Así que, a pesar de las inclemencias del tiempo, han tenido ustedes el valor y la buena disposición de acercarse a acompañarnos. Espero que no les defraude el esfuerzo. Vamos a dedicarnos hoy a unas obras que, estoy segura que ustedes ya han visto la exposición, la magnífica exposición de Metapintura, que figura en el museo, en la que aparecen dos obras que casi y me atrevería a decir que completamente les han sorprendido el verlas expuestas en el Prado y verlas expuestas junto al resto de las obras de pintura en una exposición, porque son obras muy singulares en muchos aspectos. El primero de ellos, que es uno de los que vamos a abordar aquí, es el de la materialidad, el tipo de pintura que es la singularidad frente a lo que estamos hablando en la pintura española y la pintura occidental, de pintura sobre lienzo, pintura sobre cobre e incluso pintura sobre madera. La presencia de estas dos obras, que también veremos más adelante, pertenecen a una serie que está formada por un conjunto de 24. Como digo, la presencia de estas dos obras tiene varias razones. Específicamente, claro, han sido seleccionadas por el comisario de la exposición, el doctor Javier Portús, y al mismo tiempo estoy segura que una de las razones que le han llevado, además de la temática y de cómo encajaban en el discurso de la propia exposición, es por la propia historia de estos cuadros, que es por donde vamos a empezar. Estos cuadros, la serie completa, que veremos más adelante, como les digo, está compuesta por 24 tablas dedicadas a la conquista de México, de ahí el título de la conferencia, llegan a España en 1698, finales 99, puesto que ya las encontramos en la testamentaría del rey Carlos II. Son enviadas al rey de la misma manera que a lo largo del siglo XVI y de todo el XVII y después, incluso será en el XVIII, llegan objetos procedentes de América. En los inventarios, en las testamentarías de los diferentes reyes o en los inventarios en general, es cierto que se presta muy poca atención a las obras que llegan desde América. Pasan como desapercibidas. Tenemos, por ejemplo, que en la colección real figuró el cuadro casi más importante que tenemos en España, pintado en América, pintado en Quito en 1599, que representa a tres mulatos de Ecuador. Y, como le pasa, y vamos a ver también a esta serie, en sí mismo tiene toda la documentación necesaria para saber qué es. Tiene el título de los nombres de los personajes, está firmado por un pintor, Andrés Sánchez Galque, está fechado en 1599 y está dedicado por, digamos, el cliente, que es el oidor Juan del Barrio, y además, él mismo, en la cartela que aparece en el cuadro, dice que está dedicado al rey Felipe III. No se pueden dar más datos de una obra, ojalá todas las que conocemos estuvieran tan documentadas por sí mismas, no teniendo que buscar otros documentos. Lógicamente, todos esos datos han permitido reunir mucha información procedente del archivo de Indias, en fin, de diferentes archivos. Pero si revisamos esos inventarios al que me refería, nos encontramos con que, en principio, es casi una labor policial saber dónde está ese cuadro. Porque nos podemos encontrar simplemente con una descripción que el tasador, que el tasador diga, tres negros con sus lancillas. Punto. Ni el autor, ni la procedencia, ni la fecha, nada más. En muchos otros asientos se dice, probablemente, obra de Indias. Y ya está. En otros casos las diferenciamos porque se habla de Oriente, se habla de las Indias orientales, por lo tanto, lo descartamos. En fin, por eso les decía que ha sido casi a lo largo de años una labor policial el saber dónde estaban esas obras. Y en este caso concreto nos encontramos con la misma problemática. Nos encontramos que, unos días después de que muere Carlos II, cuando se hace su testamentaría, y la reina la encarga, pues vamos expurgando y encontramos un asiento que dice 24 tablas, y no dice nada, absolutamente dice 24 tablas, que podrían ser para, se podrían usar para respaldar o para un biombo de estrado o para, es decir, eran tablas que estaban consideradas como elementos decorativos que, en función del programa decorativo que se plantease desde Palacio, pues se podrían usar de una manera u otra. Y de nuevo nos encontramos con que no se hace ninguna referencia al autor, en este caso a los autores, porque son dos pintores los que participan en ella, ni a la fecha ni a su procedencia, a su procedencia que es el virreinato de la Nueva España, concretamente la Ciudad de México, y que muy probablemente fueron enviadas a Carlos II por el virrey, el conde de Moctezuma. No nos podemos engañar al saber que era el conde de Moctezuma, porque no es él descendiente del emperador azteca, sino que toma, mantiene el título de su primera esposa, que sí era descendiente. Entonces, sabemos que el propio conde también se encarga de una serie de características semejantes que actualmente sigue estando en España, que está repartida entre dos colecciones particulares y es muy probable, como digo, que fuera el responsable del envío, pero tampoco tenemos ninguna referencia en esos documentos, como les insisto, ni de quién lo envía, ni de quién lo hizo, ni de dónde vienen, ni por qué vienen, nada en absoluto. Una vez que se produce el incendio del Alcázar, como ustedes saben, afortunadamente estas obras se conservan, no desaparecen, estaban en lo que se llamaba, en la estancia que se llamaba la bóveda de Tiziano y estaban almacenadas, no estaban colgadas, estaban almacenadas, y de allí se trasladan al Palacio de la Granja. En el Palacio de la Granja pasan un buen tiempo también, sin darles más importancia, probablemente en el Palacio de la Granja se proyectara montarlas, sí, porque ustedes saben que la esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, tenía una gran debilidad por las obras, lo que se llamaba de charol, por los biombos orientales, por todos estos objetos. Y estas piezas tienen un acabado que en muchas ocasiones incluso les hace confundir con obras hechas en Oriente. Como digo, probablemente se tenía esa intención, pero también en 1776 ingresan en el recién creado Gabinete de Historia Natural, porque allí se concentra todo lo que procede de las expediciones científicas que habían recorrido América, todas las piezas que habían traído y los productos de la naturaleza también, y se crea ese gran repositorio sobre todo, sobre todo de materiales americanos. Allí permanecen durante un tiempo y después pasan a ser, cuando las colecciones reales se integran en el Museo del Prado, tras su creación, pues pasan a ser esta serie, junto a otras cosas, pasan a formar parte de la colección del Museo del Prado. El Museo del Prado no las exhibe nunca tampoco, y cuando se crea el Museo Arqueológico Nacional, que es en 1867 pasan las obras a la colección como depósito, pasan a ser depositadas como a la colección del Museo Arqueológico Nacional, a lo que se llamaba la sección etnográfica, donde se reunían las obras que pertenecían a culturas asiáticas, a África y América, y ahí dentro de esa sección. Y es cuando sí se exhibe. El Museo Arqueológico hace una exhibición de una parte de su sede dedicada precisamente a la sección etnográfica. Y es cuando, por primera vez, las vamos a ver incluso en fotografías antiguas que están montadas, están exhibidas. Y ya esta larga trayectoria, que creo que es muy interesante porque nos va diciendo las razones de cómo se consideran estos materiales pasan en 1941 al recién creado Museo de América. Pasan también como depósito y pasan, digamos, sobre el papel porque durante casi más de 20 años el Museo de América tiene la sede provisional en el propio Museo Arqueológico Nacional. Se le reserva un espacio mientras se construye el edificio que finalmente se acabará inaugurando en 1965 y donde pueden ustedes contemplar ahora estas obras. Bien, este largo camino, como digo, nos plantea, en cierto sentido, el desconocimiento real del significado de estas obras e incluso, podríamos decir, su propia valoración. Siempre están como en un segundo plano. ¿Y por qué es así? Pues es muy probable que, por lo que decía al principio del todo, por esas singularidades que tiene, singularidades materiales que las separa del resto de la pintura de tradición occidental. Una vez que hablemos de esta composición, yo les recomiendo que vuelvan a ver la exposición o que se acerquen al Museo de América para ver otras obras de estas características que están expuestas porque podrán percibir mucho mejor delante de la propia obra las características que les voy a comentar. ¿Cuál es esa singularidad? Bien, estamos ante obras que se realizan durante un periodo muy concreto que es la segunda mitad del siglo XVII y las dos primeras décadas del XVIII. Aparece en un momento dado y desaparece. Es sobre todo el siglo XVII, esa segunda mitad del XVII y muy especialmente las dos últimas décadas del XVII cuando se realizan el mayor número de obras y al mismo tiempo las más importantes y que se han conservado hasta ahora. Lo primero que tenemos que ver en cuanto a su materialidad es que son obras de pintura sobre madera. Ya para estas fechas de la segunda mitad del XVII no era habitual. Lo habitual, como todos ustedes conocen, es la pintura sobre lienzo y la pintura sobre cobre. Puede, naturalmente, que se hagan cosas sobre madera, pero ya no es lo habitual trabajar sobre madera. Este es el reverso de una obra solamente para que puedan apreciar ustedes esas características físicas. Se ve mejor, como es lógico, por la trasera, sobre todo una trasera como esta que está sin cubrir, digamos, y por lo tanto nos permite apreciar todas sus características. Como ven, en este caso concreto, pues son tres travesaños horizontales, están sujetos por otros travesaños verticales y sobre todo por unas tiras de tela que tratan, por un lado, de reforzar la estructura de madera y, por otro lado, de cubrir las deficiencias que tenga esa misma madera. Esta es otra trasera en la que, en lugar de, como veíamos antes, varios travesaños horizontales, está en una sola pieza, podríamos decir, a excepción de los laterales. Bien, sobre esas tablas, como les decía, se pegan tiras de lienzo para reforzar la estructura. Y el elemento más singular, más diferenciador de esta técnica es precisamente este que tienen en la pantalla, la concha nácar. La concha nácar, que este es un pequeño detalle para que vean cómo se encajan unas junto a otras, que pueden ser rectangulares, pueden ser de formas irregulares, como las que tenemos aquí, pueden ser de muchas maneras. ¿Qué problema tiene desde el primer momento esta técnica del enconchado? Pues tiene un problema gravísimo de conservación. Y es que la tabla se prepara, en ocasiones, como les digo, se ponen tiras de tela, incluso por delante también, claro, para cerrar las junturas de la propia madera e incluso, en algunos casos, hemos podido comprobar que se pone un lienzo pegado a la madera que cubre toda la tabla. Pero en otras ocasiones no es así. Entonces, sobre ese lienzo o sobre la tabla directamente se hace la preparación, una preparación a base de yeso que iguala la superficie, que iguala la superficie y sobre la que van a ser, por eso les decía que el término que se usa en la época para referirse a estas obras es embutida de nácar. Nosotros la llamamos enconchados, en términos generales, pero durante el siglo XVII y el siglo XVIII los inventarios donde aparecen dicen pintura embutida de nácar sobre esa base de yeso, precisamente, sobre la que se embuten, se hunden, se pegan los fragmentos de nácar. ¿Y se pegan ahí de una forma aleatoria? No, 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 en absoluto. El artista lo que hace es, en esa tabla ya con el aparejo blanco, aboceta la escena. Hace un dibujo muy tenue, pero muy exacto, de donde quiere distribuir toda la composición. Y es a partir de ese proceso cuando sí se pegan los fragmentos de nácar, de forma que en algunos casos dejan traslucir el trazo del dibujo inferior. ¿Dónde se concentran habitualmente, habitualmente esas, y lo vamos a ver en todos los ejemplos que tengamos, esos fragmentos de nácar? Pues se concentran sobre todo en las indumentarias, en los detalles de arquitectura y generalmente quedan libres, generalmente, siempre puede haber alguna excepción, pero generalmente quedan libres lo que llamamos las carnaciones, es decir, los rostros, las manos, los cuerpos desnudos, si los hay, ahí es exclusivamente la pintura al óleo muy diluida la que permanece. Y en los paisajes, pues se mezcla, se mezcla, como les digo, si es un paisaje urbano, eso en las arquitecturas aparece, ya en algunos elementos del paisaje, en árboles, vamos a verlo con detalle. Pero como les decía, todo este proceso, bueno, después sobre ese encaje de las conchas se pinta, se pinta ya el resultado final, diríamos, de la composición con una mezcla muy acuosa del óleo que va a dar unas transparencias muy grandes, transparencias que se van a acentuar precisamente por la propia transparencia de la concha. Y una vez acabado todo esto, se le da un barniz que en algunos casos tiene alguna suspensión de polvo de oro, lo que le da un color dorado especial. Otras veces llegamos incluso a confundir la propia degradación, digamos, del barniz con el tono dorado. No, no lo es, sino que es su propia degradación. Pero lo que les comentaba antes y les quería mostrar a través de esta pieza deteriorada es que, por un lado, ven esos espacios en blanco, ¿no?, que están a lo largo de toda la obra. Ahí es que se ha perdido la concha. Se ha perdido la concha, ha saltado y se ha llevado por delante la capa pictórica que tenía encima. Y entonces ha dejado el sustrato blanco de la parte de abajo. Como ven, por dónde están situados esos espacios en blanco cuadra con lo que les estaba diciendo de que están reservados especialmente a las zonas de las indumentarias. Vemos las cabezas que no, que se mantienen todas, que perviven, mientras que los demás detalles están con estos deterioros. ¿Y por qué se produce esto que es un deterioro muy común y que hace que estas obras sean sumamente frágiles? Pues por una razón muy sencilla. Como les estoy diciendo desde el principio, se trata de un soporte de madera. Ese soporte de madera se mueve. La madera, ustedes saben que con los cambios de humedad relativa sobre todo, se mueven. Seguramente en sus casas, en el mobiliario de sus casas, eso lo perciben también cuando son veranos muy fuertes o cuando se produce alguna situación excepcional de humedad, la madera se mueve. Sin embargo, la concha no, la concha es un material rígido. Entonces, cuando el soporte se mueve levemente, lo que provoca es el desprendimiento de la concha y por eso se caen y por eso quedan esos espacios en blanco. tenemos muchas referencias documentales no solo en México sino en España de que en muchas colecciones particulares o incluso no llegan a ser colecciones de arte sino podríamos decir ajuares domésticos aparecen obras de estas características con esa denominación que les decía de embutido de nácar y sin embargo no se conservan. es muy probable que como me comentaba una vez un querido compañero que fue conservador de este museo que venía de era catedrático de la Universidad de Sevilla y muchas veces trabajábamos juntos intentando localizar obras de estas características y él era conocedor de muchos de esos documentos en los que aparecían que estaban me decía desengáñate la gente cuando se les caían las conchas las tiraba tiraba la obra o sea no podía restaurarla y ese elemento la pérdida de ese elemento físico hacía que como en este caso por ejemplo quedase inviable la imagen de la obra ahora podemos restaurarlas ahora sabemos cómo trabajarlas ahora sabemos cómo darles dejando de manifiesto cuáles son las modificaciones que se han hecho no engañando al ojo digamos pero sí podemos recuperar su aspecto su aspecto general entonces como ya les digo estamos con este tema de los enconchados en la que las obras que aparecen en la exposición de Metapintura pertenecen a una serie de la conquista de México pero no son los únicos temas que realizan estos artistas simplemente les voy a mostrar que también realizan pintura religiosa como la que tenemos delante que también pertenece a una serie es muy curioso que de los talleres donde trabajaban los pintores de enconchados salieron numerosas series más que cuadros individuales numerosas series a lo mejor ahora se conserva de una serie se conserva solo una obra pero formaba parte de una serie en este caso son series dedicadas a la vida de la Virgen esta también pertenece a las colecciones reales que pasaron al Museo del Prado y también está en el Museo de América ven que también podemos encontrarnos con que los propios marcos están realizados con la misma técnica del enconchado esto es una serie también pertenece a una serie son piezas bastante grandes dedicadas a la vida de Cristo una serie de 24 tablas las anteriores no los anteriores son de 6 o de 12 pero en este caso estas dos obras pertenecen a una serie de 24 y vienen concretamente de un convento de Valladolid cuando la desamortización de Mendizábal esas obras pasan al recién creado Museo de Valladolid y finalmente acaban en el Museo de América cuando como les decía se crea y se decide que todas las obras de procedencia americana se pasen al museo también hay series en propiedad particular formando parte todavía de colecciones particulares dedicadas a temas históricos que no tienen nada que ver con la conquista de México pero que tienen que ver con gestas digamos de la monarquía española esta serie está dedicada a la toma de Viena por los turcos y a la recuperación de Viena también existe otra serie dedicada a las guerras de Alejandro Farnesio pero lo que sí es cierto es que los temas más recurrentes más repetidos en ese periodo de la segunda mitad del siglo XVII son los relacionados con la conquista de México antes les decía que el propio conde de Moctezuma también encarga una serie esta es una de las tablas de esa serie que se conservan en Madrid en colección particular y el propio Museo de América tiene una versión de tablas mucho más grandes por lo tanto con muchas más escenas ahora sí dedicadas también a la conquista de México las escenas como van a ver en todos los casos pero hay una clara diferencia en función del formato las más grandes caben más escenas en las más pequeñas caben menos tienen un carácter narrativo podríamos decir la escena principal está en primer término y luego se van sucediendo otra serie de escenas hasta el fondo de forma que el fondo es la parte de arriba en ese tipo de perspectiva de forma que prácticamente las últimas escenas son casi pequeños bocetos de extraordinaria calidad pero pequeños bocetos frente a la escena principal que se pone en muy primer término y que como en este caso y como veremos después va generalmente acompañada también por un texto que describe la escena que eso también es otra cosa curiosa como les decía al principio de que los los que hicieron la testamentaria ni siquiera aluden al tema que se está tratando cuando bueno visualmente uno lo detecta enseguida pero que además llevan cartelas que van contando que van narrando lo que representa cada una de las escenas a veces acompañadas con números con letras pero están ahí todas ellas bueno esta es esa serie que les decía de de seis grandes tablas que se adquirieron a finales del siglo XIX en ese caso no procedían como las que tenemos en la exposición de la colección real y bueno el esquema como ven es lo mismo esto llega muy sencillamente podemos decir la escena principal es la llegada de Cortés a la Ciudad de México tras él están los los indígenas los aztecas en las canoas recibiéndole aparece la la figura de de Moctezuma también recibiendo a Cortés están están aquí en esta parte luego cómo le recibe en los palacios reales y una escena curiosísima arriba del todo a su derecha donde se se muestra el zoológico que tenía Moctezuma según los cronistas y ahí aparece con esos trazos como les digo tan interesantes abocetados aquí son diferentes escenas ya en los españoles el tesoro escondido de Moctezuma se producen los enfrentamientos las batallas la la célebre batalla de Otumba cuando Cortés y sus hombres tienen que abandonar México México capital me estoy refiriendo y se preparan para volver a entrar que ya es a lo que se refiere esta última obra entrar victoriosos y tomar la capital del imperio azteca y convertirla en la capital de lo que ya será el virreinato de la nueva España bien volvemos a nuestra serie podríamos decir esta la vamos a ver completa un poco para que comprendan todo el proceso al que nos hemos referido toda ella dedicada a la conquista de México la parte de arriba ven una cartela como les refería antes donde se cuentan las escenas que se desarrollan aquí esas escenas proceden de las narraciones de varios cronistas no están copiadas exclusivamente no se usa exclusivamente una crónica aunque la que más la que fue más importante fue la de Bernal Díaz del Castillo el soldado que forma parte de las tropas de Cortés y que después se convierte en el biógrafo de la epopeya de la conquista de México por Hernán Cortés va narrando todos los pasos todos los los acontecimientos que se van produciendo y es una de las grandes referencias que quienes después realizaron diferentes series dedicadas a este tema tienen pero a él se le van sumando otros cronistas que van haciendo referencia a otros acontecimientos algunos incluso inventados pero que pasan directamente a la iconografía artística en este caso tenemos una pista clara también que es la primera de las tablas pues sencillamente porque va numeradas pero sobre todo porque a su izquierda están viendo ustedes que hay una franja decorativa es decir ahí comienza y veremos que al final en la última tabla es a la derecha donde está esa franja decorativa en este caso que se está representando pues la visita de los enviados de Moctezuma a Cortés y como se les recibe y como dicen los cronistas se les obsequia se les regala se les bueno se les trata de convencer se les dice que el objetivo que lleva que lleva Cortés es que todavía no sabe con lo que se va a encontrar por delante él recibe a estos embajadores de Moctezuma porque a la corte de México han llegado las noticias de estos extraños que han aparecido en las costas en Cozumel y que están entrando en el territorio dominado por que forma parte del imperio azteca aunque está integrado por muchas comunidades que son sometidas por los aztecas y eso va a ser utilizado muy hábilmente por Cortés para lograr el triunfo definitivo bien en este caso se monta un emparrado bien todas estas referencias digamos estilísticas estéticas son creaciones como es lógico de los artistas ellos tratan de ser lo más veraces posibles a la narración general pero lógicamente incluyen al fondo de todo pueden ver ustedes unos barcos que están que están hundiéndose saben que también en un momento dado en la historia de la conquista de México Cortés que teme que algunos de sus hombres se quieran retirar quieran volver a Cuba no quieran seguir con él adelante pues decide como dicen los textos antiguos dar al traste con las naves en unos casos se habla de que las mandó incendiar en otros casos que las barrenó y las mandó hundir bueno esta es la referencia de esta primera tabla es decir Cortés recibe a los envejadores de Moctezuma y al cabo de un tiempo decide que ya no hay vuelta atrás cada una de estas de estas tablas irán mostrándonos las diferentes pasajes de la de esta conquista aparecerán momentos muy especiales pues por ejemplo en este caso al fondo a la a su a su derecha tienen ustedes un grupo donde se ve en primer plano una mujer con la con la mano extendida esa es la célebre doña Marina lo vamos a ver también más adelante doña Marina es una indígena que le obsequian a Cortés y que tiene la extraordinaria fortuna de que a partir de ese momento le va a acompañar como lengua como traductora porque conoce el náhuatl que es la lengua de los aztecas conoce el maya y aprende el castellano entonces a partir de ese momento siempre estará al lado de Cortés porque es una figura importantísima como traductora transmite el mensaje de Cortés y le transmite a Cortés no solo el mensaje que le pueden dar los caciques sino el mensaje que le da el propio ambiente ella le avisa en muchas ocasiones de que se están gestando unas situaciones peligrosas por lo que escucha y eso y al final en el centro pero en la parte de arriba ven ustedes dos jinetes bueno en una de esas visitas de los embajadores de los enviados de Moctezuma Cortés manda a hacer lo que podríamos decir un alarde de fuerza el caballo existía pero no doméstico existía por el norte de Norteamérica una variedad podríamos decir pero la introducción del caballo y su uso como medio de transporte eso es totalmente a partir de la llegada de los españoles por lo tanto no se conocía de la misma manera que los perros se dice muchas veces que formaban parte del propio ejército de Cortés pues sí es cierto porque sí existían en México los perros pero es un perro mudo de pequeño formato que incluso se utilizaba también como alimento pero los grandes perros de presa que acompañan al ejército de Cortés no existían entonces como digo él manda digamos impresionar a los enviados de Moctezuma y hace correr y relinchar a los caballos y él es como un elemento sorprendente y de gran y de gran impacto también en la primera en la primera escena vemos la presencia de otra figura importante que es el padre Olmedo el religioso que la acompaña y va a ir bautizando a los grupos indígenas y al mismo tiempo da la primera misa en el continente americano en fin toda esa narración y tal en este caso pues que es lo que se reproduce pues la la construcción de lo que se da la Villa Rica de de México que la manda construir Cortés porque lo que él tiene a Cortés si algo le reconoce absolutamente todo el mundo es que fue un estratega extraordinario un estratega que supo tanto hacia hacia el mundo indígena que intentaba dominar como hacia el mundo español al que también intentaba dominar es decir él tenía muy claro que quería fundar no iba en una en una expedición de de reconocimiento no no él desde muy pronto se se da cuenta de las dimensiones que puede tener esa empresa no ha llegado a México como les insisto ni muchísimo menos pero ya hace una fundación la fundación significa que ya se dan leyes que él es nombrado capitán general que se establece digamos las características de una ciudad las características jurídicas ya hay esa esa fundación bien en este caso pues ya vemos como también el propio artista lo que lo que hace es demostrarnos como se construye como se construyen las arquitecturas en su propia época no como las estaban construyendo ni muchísimo menos a base de de piedra de piedra labrada y todas estas cosas pues no eran pequeños bohíos bajareques pero sí por eso insisto en el tema de las características jurídicas a lo largo de su camino él emprende el camino hacia según las noticias que le van dando hacia México Tenochtitlán hacia la capital y se va encontrando con diferentes grupos que como en este caso le reciben si hubiésemos la cartela del cacique gordo de Zempoala recibe a Cortés y le sauma y regala y todas estas cosas bueno pues él a lo largo de todo este trayecto se va dando cuenta de una cosa en principio cuando llega a México las noticias que le llegan a Montezuma son que ha llegado el dios que es Alcoad que según su tradición Barbado volvería a través del mar llega Cortés con las naves es un hombre blanco y barbado y como digo le llegan a Montezuma esas noticias que además él tenía una serie de presagios en ese sentido y lógicamente ¿qué hace? pues lo primero que hace es al tiempo que envía a algunos de sus artesanos o artistas podríamos decir porque también se recoge a que le hagan un retrato no un retrato digamos a la europea pero sí un retrato a la mexicana a que le digan cómo es ese personaje y en muchos de estos conjuntos aparecen los indios haciendo como si fuera un retrato a base de los modelos de la pintura occidental pero una vez que tiene todas esas noticias decide enviarle en todos los presentes que se le envían pues se le envían oro y plata y se le envían mucho arte plumario que era importantísimo y para ello es tan valioso como el oro y la plata pero en un momento dado ya desde el principio se le envían toda la indumentaria del dios que es Alcuad en oro plata y plumaria se le envía como presente pero hay que tener en cuenta también la astucia de Moctezuma que al enviarle ese presente él va a analizar qué es lo que hace con eso y porque si es si es el dios que es Alcuad se vestirá con ello claro el cortés no solo no se viste con ello sino que no sabe de lo que es él valora toda su su gente valora el oro y la plata siempre efectivamente desprecian la plumaria la plumaria no tiene valor en algunos casos en sus envíos a la península pues incluirá algún objeto de plumaria más como elemento de de exotismo pues esto es lo que usan los indios pero lo verdaderamente valioso son los metales preciosos naturalmente hasta el punto que alguno de los cronistas refiere que desde el primer momento les dice a los embajadores de los diferentes pueblos que se les dice es que los españoles tenemos una enfermedad que solo se nos cura con el oro y necesitamos que nos manden mucho entonces pues pues así es ¿no? pero al mismo tiempo como les digo cumpliendo con esa función de magnífico estratega él se va dando cuenta de que la mayor parte de los pueblos por los que va pasando de las poblaciones no son son súbditos forzosos de los aztecas a los que pagan impuestos y a los que están sometidos y por lo tanto él emprende toda una campaña de captación de las voluntades de esos de esos pueblos existe una anécdota cierta pero también muy que le describe muy bien y es que cuando está en uno de estos pueblos llegan los recaudadores de Moctezuma a recaudar los impuestos y entonces él le dice al cacique que los encarcele que no tiene por qué someterse a Moctezuma que se van a liberar que si le apoyan a él llegarán hasta esto y que quedarán todos libres y así lo hacen los encarcelan y luego esa misma noche Cortés los libera de tapadillo diciéndoles bueno que le transmitan a su señor que él es el que les ha liberado y por lo tanto que él es amigo o sea juega digamos a las dos barajas y eso es lo que va a estar utilizando continuamente en todo su trayecto y lo que consigue es miles de indígenas aliados suyos eso le va a permitir porque si no hubiera sido imposible le va a permitir llegar finalmente a conquistar la ciudad de México bueno vamos pasando rápido yo si les digo que que vayan a verlas directamente nos encontramos ya con estas tan especiales que son aquí si ven en la parte baja en la derecha en la parte baja están firmadas y es que son en este caso Miguel González aquí es donde está firmada y fechada Miguel González 1698 en la última tendremos otra firma Juan González por eso sabemos perfectamente que son dos miembros de un mismo taller muy probablemente parientes es importante que esté firmada en esta porque esta lo que representa es la entrada de Cortés en la ciudad de México va acompañado por todos sus hombres vemos justo detrás de él por el sombrero al padre Olmedo y lleva las fanfarrias delante y la otra tabla estaban las dos una frente a la otra es la la salida de Moctezuma a recibirle detrás en uno y otro caso están las las canoas en las chinampas ustedes saben que en México Tenochtitlán que la ciudad azteca era como si dijésemos una Venecia estaba sobre la laguna y no eran calles sino canales lo que lo que la formaban eso hacía que el transporte permanentemente excepto por unas calzadas determinadas era a base de de las canoas entonces este es uno de los cuadros que está en la exposición Moctezuma les recibe les lleva a su a su palacio y aquí el artista pues recurre que es por lo que también está en la exposición es el tema de la pintura dentro de la pintura el artista recurre a los códigos propios de la pintura europea propios del mundo del mundo occidental al trono que aquí en este caso son dos tronos como como si fuera la pareja que le recibe a cortés y a sus hombres pero sobre todo por la pintura lo que nos interesa es toda la galería de emperadores de los predecesores de Moctezuma que está representada arriba eso no no es cierto no existía esa galería y menos con esas características pero si es una manera de representar el espacio en el que en realidad es un espacio occidental está amueblado al occidental e incluso con mensajes iconográficos de tipo occidental aquí son también escenas en las que digamos que de una forma afable se intercambian regalos y al mismo tiempo ya comienza el enfrentamiento que es la base que cortés le pide a Moctezuma que asuma que México entre a formar parte del imperio español es decir que se someta al emperador Carlos V ahí claro ya es donde se empiezan a romper las relaciones en este otro cuadro que también que es el otro que está en la en la exposición tenemos al fondo arriba a la izquierda una cruz y varios indígenas que están tirando de ella para para tumbarla y al lado en el borde de de la pintura hay unos unos seres monstruosos unas esculturas supuestamente de los dioses aztecas ¿qué sucede a lo largo de todo este periodo incluso después efectivamente con la masiva destrucción de la escultura de la arquitectura de los códices de los códices aztecas a lo largo de muchos años pues sucede una cosa muy importante y es que todo ello son representaciones simbólicas de las creencias y el catolicismo no admite el cristianismo no admite la convivencia con esas otras religiones por lo tanto lo que se destruye es el símbolo lo que se quiere destruir es el símbolo pero eso provoca que se lleve por delante la realización física también por eso desaparecieron tantísimas obras como se envían muchas cosas a España ya desde el primer momento incluso gente que no que no ha pisado tierras americanas aunque está al corriente desde la corte al corriente de todas las noticias que llegan nos encontramos que Pedro Marte de Anglería un cronista renacentista que vive primero con los reyes católicos es una pieza clave en su corte pero después llega vive todavía cuando se está produciendo toda esta toda esta empresa y le está llegando yo creo que es el personaje que más al día está de todo lo que sucede y él escribe cartas a los papas contándoles las cosas él en un momento dado dice expresamente que ha estado viendo los envíos de algunas joyas procedentes de México de joyas aztecas y entonces él muy claramente dice que no le sorprenden solo por su valor material sino por su belleza es de las primeras expresiones que existen de valorar artísticamente los objetos luego tenemos las célebres célebres y repetidas continuamente opiniones de Durero de cuando ve estas en los Países Bajos de cuando ve muchas en Flandes de cuando ve muchas de estas obras porque se las envían allí al emperador Carlos y él puede verlos y se queda pasmado y lo refiere también él sí tiene la sensibilidad suficiente incluso como para apreciar sobre todo la técnica de la plumaria a la que me refería entonces bueno en este caso ahí en ese pequeño detalle del fondo lo que se está produciendo es esa lucha entre dos conceptos religiosos por parte de dos imperios que hacen de la religión un elemento clave de sus vidas de sus políticas aquí tenemos ese pasaje tan conocido pero al mismo tiempo con versiones diferentes que cuando Moctezuma sale al balcón de su palacio intenta calmar a sus gentes diciéndoles que no se enfrenten a los españoles y tal pues el pueblo le llama traidor y en unos casos la versión es que se ponen a tirarles piedras y en otros casos flechas ahí le hieren y muere en Moctezuma y ya se empieza a producir todo el enfrentamiento bélico muy fuerte los españoles toman que este es uno de los ejemplos toman los templos además de los palacios de la ciudad toman los templos la población como es lógico se revuelve contra todo ello y hay un enfrentamiento muy fuerte les comentaba al principio del todo que termina con la batalla de Otumba que es cuando los mexicanos consiguen expulsar a los españoles de la ciudad de México cuando se pierden las lagunas es que lógicamente les cierran además el camino es una situación muy dura y muy peligrosa porque les cierran el camino de las lagunas y tienen que abandonar no solo la ciudad sino todas las riquezas que habían conseguido que en la huida se hunden en las lagunas y demás entonces el ejército de Cortés se reorganiza y ya inicia lo que podríamos decir la toma definitiva que acabará con la conquista definitiva y como les decía con la formación del virreinato de la nueva España ¿por qué este tema es tan importante que se le envíe al rey y ya en una época que podríamos decir tan lejana a los hechos representados estamos hablando de que en el siglo XVI en los años 30 es cuando se produce esto y que estas obras son de los últimos años del siglo XVII ha pasado más de siglo y medio y ¿qué sentido tiene este tema? pues tiene un sentido muy concreto se le mandan al rey podríamos decir como alegato de la identidad de una buena parte de la población que vive en México que son los que conocemos con el nombre de los criollos los criollos son en principio los herederos directos de los conquistadores pero a partir de un momento determinado ellos se sienten tanto herederos directos de esos conquistadores como herederos del mundo indígena no son mestizos al menos ellos llevan a gala aunque luego la verdad es que los estudios dicen que hay un alto porcentaje de mestizos entre esa clase criolla pero ellos tienen a gala ser descendientes directos ser españoles peninsular no peninsulares sino españoles americanos y se sienten ya desde finales del siglo XVII se sienten podríamos decir apartados de de la política relacionada con el gobierno de Luis Reinato de la Nueva España piensan que el rey manda siempre a funcionarios peninsulares y ellos son los hijos de la tierra y piensan que tienen muchos más derechos para ejercer el gobierno de la esta entonces a lo largo de todo el siglo XVII pero muy especialmente en las últimas décadas se produce una reivindicación criolla muy importante luego el siglo XVIII tendrá también la suya y luego acabará finalmente con con la independencia pero en estos momentos es al mismo tiempo una reivindicación que se apoya mucho en en la iconografía artística se producen esta es una de las de los conjuntos más más importantes y más interesantes que se producen en ese momento pero se producen tanto en pintura en series pictóricas como en artes decorativas aparecen por todos lados los temas de la conquista de forma que va a ser una una temática que va a estar reivindicada digamos tanto por la parte española por por la corona por por la monarquía como el que era uno de los grandes epopeyas de la historia de España como por los que ya se sienten americanos ahí el gran escritor mexicano Octavio Paz en un libro precioso que yo les recomiendo que está dedicado a Sor Juan Inés de la Cruz se llama Las trampas de la fe donde describe precisamente este periodo del siglo XVII él alude a esa especie de esquizofrenia que tiene este mundo criollo en el que al mismo tiempo se siente heredero del Imperio Español pero rechaza a los españoles y se siente heredero del Imperio Azteca pero rechaza a los indígenas con los que convive se siente heredero de Moctezuma de Nezahualcóyotl de las grandes y de las grandes ciudades y de las grandes culturas americanas pero tiene un rechazo grande del indígena con el que convive y con los españoles les pasa lo mismo se sienten herederos y copartícipes del Imperio Español pero a los gachupines que son como se denomina a los españoles que llegan a México los rechaza por completo creen que les están suplantando su protagonismo entonces aquí tenemos a las grandes figuras Cortés Moctezuma las escenas esto es simplemente para que vean que en pintura más al uso también esto forma parte de una serie es la misma escena del encuentro entre Cortés y Moctezuma que tiene múltiples versiones estas pinturas todas son del siglo XVII también estas pinturas que son muy interesantes porque uno de los pueblos que más ayudó a Cortés y que más le prestó digamos miles de indígenas que colaboraron en la conquista fue Tlaxcala y el reino de Tlaxcala pues mantuvo siempre unas prebendas que no lo tuvieron el resto de los pueblos como reconocimiento y entonces las escenas más importantes que se conservan todavía en la propia catedral de Tlaxcala que fue el antiguo convento de San Francisco aluden y que algunos de ellos se guardan en el Museo de Historia de México aluden a ese elemento fundamental que es el bautismo el bautismo de los grandes caciques y de las grandes poblaciones aquí tenemos también simplemente recordarles que detrás de la figura de Cortés que es el que está actuando de padrino para el bautismo detrás de él hay una mujer y esa mujer es Doña Marina estos temas llegan incluso también en esas fechas del siglo XVII al mobiliario que en este caso es un biombo un biombo que por un lado tiene es muy difícil de apreciar pero en su conjunto tienen ustedes que creer está dedicado a uno de los frentes a la conquista de México a los diferentes pasajes que podríamos ir reconociendo igual que antes y el otro el otro lado a una vista de la Ciudad de México la lectura en muchos casos se han separado los dos y se han convertido como en dos biombos diferentes porque existen varias versiones de este mismo tema y en algunos casos se han convertido una parte en un cuadro en un gran cuadro y el otro ha quedado como biombo bien eso destruye la lectura del objeto porque el objeto lo que trata de mostrar es que gracias a la conquista de México la Ciudad de México es la ciudad más importante de toda la América y una de las más importantes del mundo esa es la versión que se dan a sí mismos los propios mexicanos en el siglo XVII dentro de esa reivindicación general que fue si le damos la vuelta al tema lo que motivó el envío de este conjunto y nada más muchas gracias aplausos gracias